Hola, soy Elisa Bonet. Soy educadora certificada de aceites esenciales, consultora de bienestar y líder oro con doterra. Hoy les voy a compartir información sobre el primer paso del sistema Metapower y ese es la mezcla metabólica. Recuerden que todo lo que les voy a compartir hoy no ha sido evaluado por la administración de alimentos y medicamentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Esta información se está compartiendo con propósitos educativos. Vamos a comenzar con aprender qué significa el título o la palabra Metapower. La palabra Meta significa integral, trascendente y también son las primeras cuatro letras de la palabra metabolismo. Ahora, las letras Power, P-W-R. En inglés significa Personal Wellness Realized o Salud Personal Realizada. Pero aparte, poder significa poder. Entonces, este es un nombre perfecto para apoyar nuestro metabolismo y ayudarnos a realizar esas metas que tenemos de estar más saludables y tener ideal. Vamos a hablar sobre esta mezcla metabólica que contiene un descubrimiento nuevo. Está optimizada basada en los efectos celulares que se han demostrado en los estudios y las investigaciones. También nos ha enseñado de la importancia de tener los aceites correctos en las cantidades correctas y vamos a ver un estudio sobre ese punto. Aparte, se ha demostrado científicamente que tiene un efecto en las células grasas adiposas. Este es el sistema de la mezcla metabólica. Contiene cuatro diferentes modos de utilizar el aceite esencial. Primeramente, viene en una botella de 15 mililitros, viene en cápsulas blandas, también un chicle y luego las perlitas. Las perlitas contienen un cuarto de una gota. El chicle contiene una gota de aceite y las cápsulas blandas contienen aproximadamente dos a dos gotas y medio. Pero esta mezcla ha demostrado que enhibe las maduraciones de las células grasas. También frena los antojos, apoya la salud metabólica, nos da un impulso de energía, ayuda con la digestión saludable, nos puede elevar el humor, desintoxica el cuerpo y ayuda con regular la glucosa. Esto se va a tomar dependiendo del cuerpo, del metabolismo, si hay problemas con la glucosa, va a variar de persona en persona. Pero se recomienda tomarla entre una a cinco veces al día. Por ejemplo, si va a tomarlo en cápsulas, puede tomarse una cinco veces al día. Puede ser con comida o sin comida. No hay efecto en ese aspecto. Si lo va a tomar en aceite esencial en agua, entonces tomaría unas dos o tres gotitas por dosis con un total de diez gotas al día. Y los chicles y las perlitas se van a usar cuando tenga esos antojos entre las comidas. Cuando sienta que está con esa tentación de comer algo que a lo mejor no debería. Puede usar estas dos diferentes maneras de ingerir el aceite. La otra cosa que se recomienda es que también pudiera tomar el aceite esencial unas cuantas gotas ya en la noche y eso ayuda para que no tenga antojos o se levante en la noche a comer. Estudios sugieren que esta mezcla metabólica está naturalmente apoyando y aumentando los niveles de unas moléculas y coenzimas en el cuerpo que son muy esenciales para la salud metabólica. También está ayudando para que podamos decirle no a esos antojos y tener esa fuerza de voluntad para tener éxito con un estilo de vida más saludable. Y está señalando a las células que guarden menos grasa y eso lo vamos a ver en un momentito. La mezcla Metapower contiene los mismos aceites que estaban en el Slim and Sassy, pero han cambiado las cantidades. Todavía contiene toronja, limón, menta, jengibre y canela. Y esta mezcla sinérgica ha sido optimizada científicamente. Tiene un aroma y un sabor cítrico de especie por la canela y también un toque de menta. Y claro, este aceite es seguro para uso aromático, tópico y interno. Las investigaciones preclínicas están sugeriendo lo siguiente. Que la toronja y el limón que contienen altos constituyentes químicos del limonino pueden apoyar el metabolismo saludable cuando se ingieren y también son buenos para desintoxicar el cuerpo. La menta nos puede ayudar a mejorar el rendimiento del ejercicio cuando se ingiere. La canela apoya los niveles de la glucosa y luego el jengibre reduce los antojos, también eleva el metabolismo y apoya con la digestión. Y por eso cuando estos cinco aceites se mezclan y se combinan en las proporciones correctas, está ocurriendo algo muy poderoso. Pueden ver que aquí tenemos células de grasa y cuando uno engorda, las células están engordando, están absorbiendo más grasa. La investigación preclínica de la mezcla de aceites esenciales Metapower sugiere que puede limitar el desarrollo de nuevas células de grasa y el crecimiento de las células de las células de grasa existente cuando se está tomando internamente. Nuestro cuerpo ya cuando llegamos en los últimos años de la adolescencia dejamos de crear nuevas células de grasa. Entonces cuando uno engorda no estamos agregando nuevas células de grasa, simplemente están creciendo las que ya tenemos como vimos en el vídeo anterior. Aquí tenemos uno de los estudios que les quiero compartir. Aquí podemos ver en esta imagen. Tomaron un platito con células de grasa y las tiñeron con rojo para que se vieran bien en el microscopio. Y todo esto que está en rojo significa células de grasa. Este primer aceite que probaron era el Slim and Sassy. Y pueden ver que al subir la dosis y cambiar la dosis, tuvo un efecto donde esas células dejaron de absorber y retener la grasa. La iban soltando. Y aquí ya se ve en la última foto como casi no hay mucho rojo. Quiere decir no hay mucha grasa en estas células. Pero vamos a ver a comparación el Metapower a lo que era el Slim and Sassy. Este es el nuevo aceite Metapower. Pueden ver la diferencia aquí que aún hay menos células de grasa en esta última foto. Y es aún más eficaz, más potente que lo que era el Slim and Sassy. Entonces por eso lo que mencioné de tener la cantidad correcta y los aceites correctos puede tener un efecto muy poderoso. Y después de muchos estudios, doTERRA descubrió la mezcla ideal para apoyarnos con el sistema metabólico. ¿Cómo vamos a usar la mezcla metabólica Metapower? Bueno, como mencioné, está el aceite esencial y luego las cápsulas blandas. Esto va a ayudarles con esos antojos va a reducir las células grasas adiposas. Más bien le va a decir a las células que suelten esa grasa y que no la absorban. Y va a apoyar con la función metabólica saludable. Se puede tomar una cápsula o unas dos o tres gotas en agua hasta cinco veces al día. Para uso tópico, se pudiera mezclar este aceite con la loción de doTERRA sin fragancia o con aceite de coco fraccionado. Y luego se aplica en esas áreas problemáticas donde hay más grasa en el cuerpo, como en el estómago, en los brazos, en las piernas. Y esto se puede hacer una o dos veces al día. Entre esas comidas y cuando tengan algún antojo, pueden usar las perlitas o el chicle. Y para uso aromático, pueden usar un difusor para crear una atmósfera edificante y para apoyar el humor. Espero que esta información les haya ayudado para que sepan cómo usar los productos del sistema Metapower con referencia a la mezcla metabólica. Les voy a traer otros videos sobre el producto Metapower Assist y Metapower Advantage. Si les gustó esta información, por favor háganle like al video, suscríbanse a mi canal de YouTube y también piquenle a la campanita para que cuando baje los nuevos videos les notifique. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.